Estás en medio de este juego. Sí. Vos también lo jugaste a fondo. Lo jugaste a fondo y lo estás jugando a fondo. ¿Cómo? ¿Cómo lo jugaste a fondo? Te prestaste a todo el quilombo de Beto, lo contaste, te dejás filmado cuando te peleás. Haces todo, lo hacés. Me dijo... Es un reality de tu vida. No, no, no. Hiciste un reality... No, estás equivocado. Hacés puchero en cámara. Yo también te voy diciendo puchero en cámara. No, no quiero, no quiero. Fede, ¿te viste? ¿A dónde? Hoy muchas veces me censuro por todo este tipo de cosas. Para que después no digan, ¡Eso es un mediático más! Te digo, bienvenido al mundo mediático. Yo sé que a vos no te gusta, pero estás. Bienvenido al mundo mediático. Yo sé que a vos no te gusta, pero estás.